¡Hola amigos! Aquí ando de compra amigos A ver que consigo Quizás una cocina O quizás esta otra ¡Saluditos! Quiero de comer Quiero comer rápido Quiero comer Quiero comer rápido ¡Pura locura! ¡Hola amigos! Aquí saludándolos Ya que ando aquí de compras Y haciendo travesuras Y acompáñame a ver Este hermoso lugar Hermoso Todo, todo es hermoso Vean Vean esa gavetera Que tengo por atrás amigos ¡Está chilero! Vean esto amigo Aquí yo me siento Como que se hubiera sentado En un jardín lleno de luces ¡Ja, ja, ja! Vean ¡Ah! Ando bien cansado amigo Y ando bien desvelado Porque Estoy trabajando duro amigo Bajo el frío Y ni modos amigos Así es Y ¡Sígueme lo bueno! ¿Qué tal amigos? Nada más aquí saludándolos Reportándome Y un saludito Para todos mis amigos Que logran ver este video Ya que De esta manera Estoy disfrutando Mi día de mañana Pero siempre y cuando Trabajando ¡Sí señor! Vean esto Vean esto Vean esto Vean esto amigos Chilero va A Wibis Bueno amigos Yo ya me retiro Y Como siempre les digo Andan con cuidado Y siempre Hay pilas Pueden mochar Porque Espero que les haya gustado Este lugar La verdad Vine de compra Y luego Luego pues Ya saben Haciendo nada Saludos amigos Vean esto amigos Ya se siente El espíritu De la navidad Ya que estoy amigo Pero ahora si Ya me despido No me quería ir Sin antes de enseñarles Esta preciosura Y cuídense mucho Donde quiera Que se encuentre Y una feliz navidad Para todos ¡Sale y vale! ¡Gracias! ¡Gracias!